De los derbys, hoy vamos a vivir uno aquí en Vitoria entre el Cazú Baskonia y el Surne Bilbao Basket. El equipo local que ahora mismo es segundo. Grandes que suelen tirar cerca del aro. Y más con un 71%, es una barbaridad. Qué bien de nuevo, Macostelo, qué inteligente, qué mate en la cara de Zalburis. Es un jugador que no tiene demasiada amenaza, tiene un 30%, pero con todo el jugador ACB, si le dejas con tanta distancia y con tanto tipo para pensar, puede anotar de tres. Es Rayeste, la pide Heidegger, Heidegger se va a levantar de tres, canasta de Max Heidegger. Los tiros no pueden haber liberados como este último de Jadratis. Este se verá que está algo más punteado ahí por Joakanson. Marcus Cowart buscando el triple, de momento no. Kotsar en la puerta atrás, Howard, la bombita y la canasta de todos los colores. Marcus Cowart. Bueno, vamos a ver Howard, ¿no? En la segunda parte lo que nos da. De Surne, 13-3 de parcialo, 3-13. Howard, que bien vio a Kotsar el año pasado, vuelve a encontrar la canasta y además la falta, partidazo de Kotsar. Le falta parar a Howard y a Kotsar, no es nada fácil. Paso a Mayores, Marc Costello buscando el mate, lo consigue y además saca la falta. Ya hemos visto varios de Marc Costello. Vamos a ver cómo llega, llega tarde. Quizá Reyes, ¿no? En el lado contrario tiene que hacer un poquito de ayuda. Radicevic, 23 arriba para Kazúb Asconia. Radicevic bloquea Kais y se queda abierto, pero aprovecha el de Belgrado, el taponazo de Inok. Pues el paso sí, quizá hace un pequeño saltito ahí, pero bueno. Es verdad que en directo ha parecido algo extraño. Sí. Y bueno, Kotsar para ellos, gracias. Madre mía. Kotsar son dos jugadores grandes, ¿no? Muy grandes, muy corpulentos. Gracias.